Mariano, ¿cuándo fue la última vez que hablaste con tu amigo, con Eloy? El jueves o viernes, pasado casi. Yo hablo semanalmente con él porque o charlamos cosas o nos juntamos para cuestiones de salidas, de reuniones, todas esas cosas. La realidad es que Eloy es una persona que tiene unos trastornos adictivos, pero también estas personas, como su expareja y como Franco Coronel, están en la misma situación. ¿Me entendés? Entonces era todo un combo explosivo, bastante tóxico, que no se puede esclarecer claramente porque también Franco Coronel, quien fue el agresor físico hacia Eloy, porque Eloy es el que tiene las apuñaladas, en el momento en el que antiguamente eran amigos. Y Eloy tuvo un episodio donde convivía temporalmente con Franco Coronel, en un departamento en Palermo, y lo echó a Franco de su casa por haberle robado dinero, dinero en dólares. Y en ese momento había un amigo de Eloy que intervino de forma agresiva, porque Franco Coronel quiso arremeter contra Eloy, y lo sacó a golpes de puño del departamento. Ese dato yo no lo sabía, o sea, el antecedente en la relación de Eloy con este chico Franco, cuando vivieron juntos que eran amigos, y Franco, según lo que dice Eloy, le robó cosas del departamento. Exactamente. Te robó dólares, creo que así, 900 dólares. Eloy me lo trajo a Franco una vez a mi casa en unas reuniones, viste que post pandemia no estaba todo abierto, y estaban con algunas restricciones, lo trajo a casa en una reunión que habíamos hecho, y yo le dije, mirá Eloy, sacámelo porque la verdad no me gusta. Es una persona que tiene bastantes, bastantes facetas oscuras en cuanto a su consumo, en cuanto a su actividad, él desempeña también como Eloy, material fílmico, erótico, para vender en internet, pero a su vez también a un amigo en común con Eloy, declarado de parte de él, él denunció que en una fiesta, Franco Coronel, en connivencia con otras chicas, intentaron hacerle el cuento de la viuda negra, de drogarlo, de hecho lo drogaron, lo llevaron a su casa, y bueno, él pudo medianamente sobrellevar la situación porque era un consumidor, entonces no logró ser abatido por el consumo, y logró visualizar más o menos la intención de ellos, pero esta persona me contó esta situación y la verdad que deja mucho que desear la realidad de Franco porque lo aparentan como una víctima, ¿me entendés?, y terminó siendo un victimario en hechos tácitos por las apuñaladas, y bueno, y tiene un pasado bastante complicado que la gente todavía no lo conoce, porque está saliendo a luz de a poco.